que tal amigos en este vídeo vamos a explicar los acordes del círculo de mi mayor empezamos con mi mayor se va para do sostenido menor fa sostenido menor si siete para mi recuerden la variación de eso es agregarle la séptima voz en los acordes menores empezamos con mi 2 sostenido menor 7 ha sostenido menor si 7 espero decir amigos sí 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 sí